¡Bien! Un día decidí dejar de seguir siendo pobre. La vida es para los vivos. Mi monstruo me ha dejado en esto. Me ha dejado morir. ¿Crees que te recuerdes quién fue la que dejó tirado el negocito para irse detrás de un damín de barro? ¡Pero es que vos no pensás cambiar nunca! ¡Adiós! Me bebí el Magdalena. Me fumé el Amazonas. Esperándote. Tú me dijiste que nunca me ibas a dejar sola. De todos mis años. Y no te alcancé. Me dejaste sola. ¡Mamacita! Pasado. Pasado no se borra. ¿Qué me vas a dejar tirado otra vez? Todos vuelven. Y yo solo tengo que esperar. ¡Guau, Luis! ¡Es bellísimo! Entre nosotros dos no hay niños. Entre nosotros dos solo va a estar Dios. Papá, esos no nos hemos creñado otra vez. Yo los conozco. ¿Cierto? Yo no me voy a mover de aquí. Esa es de mi... pistola. Con esta es con la que tumban los helicópteros. ¡Mamá! 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 ¿Mi balón qué? Que a nadie se le ocurra meterse a ese potrero. Siempre apagale, poca luz. ¡Te puede, poca luz! ¡Profe! Yo he ido por ahí decir que es que los albinos no duran mucho tiempo. ¿Será por eso que le dan tanto gusto? ¡Mamá! 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 Dígame qué hice ahí. Ponte el uniforme. Queremos más fútbol y menos clase. Me tengo que ir. Adiós, Manuel. Adiós. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí ¡Vamos, dígaselo! Me amaste a mí Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Más Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Más Yo te amo Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Más ¡Vamos, dígaselo a Él! ¡Te amo más! Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Más Y me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Me amaste a mí Te adoramos Te adoramos Minístrame